Tenemos en la línea a Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco. Te damos la bienvenida y agradezco mucho el que nos tome la llamada, Carlos Estrada. No hombre, muchas gracias y te mando mandarte un abrazo a ti y a todo el auditorio de este gran grupo de comunicación que siempre estamos atentos a sus noticias y sobre todo al ejercicio de la libertad de expresión que representa su medio. Muchísimas gracias. Oye, siguiendo 100 días de gobierno en el Distrito Federal, diferentes delegaciones, diferentes partidos políticos encabezan cada una de estas demarcaciones. ¿A ti cómo te fue en este reporte que le hiciste a tus gobernados? Pues mira, me fue muy bien, estoy muy contento, muy satisfecho. Bueno, no sin antes señalar que todo esto ha implicado restos, ha implicado desfíos. Por ejemplo, acabamos de vivir un problema que nos pegó a muchas delegaciones y sobre todo a muchos municipios de la zona metropolitana del Valle de México por el tema de la contingencia que representó el mantenimiento mayor que me hizo al sistema Cuxa Mala. Entonces, cuando hablamos de agua, hablamos de un problema que realmente mucha razón nos pega a los capitalistas y a los que somos afectados por este tipo de situaciones. Pero por lo demás, muy satisfechos. Hoy mismo estamos, a pesar del frío, acompañando a las comparsas de aquí de Iztacarco. Estamos aquí en el barrio de La Asunción. En la mañana estuvimos recorriendo los centros sociales. Estamos viendo el avance de las obras en las diversas colonias de la delegación. De cómo se van dando. Oye, recuerdo que en tu campaña y ya en la toma de posesión remarcabas mucho el problema de la basura. Ya nos comentaste con lo respecto a lo del agua. ¿Qué avances ha habido con eso y la seguridad que le importa a todo el mundo? ¿No? Sin seguridad no hay trabajo, no hay vida. Hombre, el tema de la seguridad es un tema transversal. Que atraviesa todas las acciones de mi gobierno. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de la iluminación, tenemos presente la seguridad. Cuando hablamos del mantenimiento de escuelas y la atención al sector educativo, estamos hablando también de la seguridad. Cuando hablamos del rescate de espacios públicos, estamos hablando de la seguridad. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la seguridad. En fin, la seguridad es un tema que atraviesa todos los temas que tienen que ver con un gobierno democrático. Y, por supuesto, el tema de la basura no deja de ser un asunto que vive en las grandes milópolis del mundo. Aquí hemos estado trabajando intensamente en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Quiero comentarte que recientemente se adquirió, conjuntamente con el doctor Miguel Ángel Mancera, 14 camiones nuevos que van seguramente y sin duda alguna a coadyuvar en mejorar el sistema y la estrategia de recolección de basura de nuestra delegación. Y, bueno, como todo, hay algo que nos preocupa, que podemos limpiar mucho, trabajar mucho, pero también nos hace falta cambiar la cultura cívica de la gente. Luego, tenemos gente muy inconsciente, tenemos gente muy valiosa, muy participativa, pero muchas veces los pocos son los que hacen los muchos males, que son aquellos vecinos, quiero decirlo, cochinos, que no les preocupa tirar la basura en la esquina, generar tiraderos a cielo abierto, aventar el cascajo que afecta a nuestros venaños. Haría falta una campaña de conciencia ciudadana, ¿no?, de concientización, como para que pudieran adherirse todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que habitan en esta delegación que tú estás presidiendo. Estamos platicando con el jefe delegacional en Instacalco, Carlos Estrada Meraz, y comentábamos sobre la cohesión social, la cultura del respeto, son y se me hacen a mí parte fundamental para una sana convivencia en la sociedad. Al respecto, ¿qué se está haciendo, Carlos Estrada? Cuando hablamos de cultura, hablamos también de una cultura cívica, hablamos de cultura cuando hablamos de rescatar valores, de rescatar el tejido social, de rescatar el arte de promover el deporte, de una cultura de convivencia. Estamos hablando de que no nada más pueden ser conceptos y no se traducen en acciones. Estamos en un programa integral de prevención del delito, coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública, pero no podemos prevenir el delito solamente desde la visión de la fuerza pública como eje articulador, si no existe una real participación ciudadana, una convivencia cotidiana donde el vecino sea a su vez vecino vigilante. No podemos hablar de mejorar la seguridad si en las comunidades no existe una comunicación permanente con las autoridades. Y eso lo estamos promoviendo. Y como nos comentabas, no se puede hablar de cohesión social o de cultura o de conciencia social cuando tenemos vecinos cochinones, ¿no? Entonces habría que desplegar una campaña para que entiendan la necesidad que implica de ser respetuosos de los terceros, ¿no? Ser respetuosos de los terceros y ser respetuosos de sí mismos. Porque, ¿sabes lo que implica aventar cascajo en la vía pública que finalmente deteriora las instalaciones desde el año? Se nos volvió a cortar la llamada. Bueno, ya ve cómo son estos teléfonos en la República Mexicana donde no tienen honor, ¿no? A pesar de que nos cobran como país de primer mundo, pero tenemos servicios tercermundistas. Vemos en el gobierno del Distrito Federal nos impusieron un reglamento de tránsito de primer mundo, ¿eh? Si usted lo revisa, ese reglamento es de primer mundo, pero los servicios que nos dan ni siquiera llegan a ser de tercer mundo en el gobierno del Distrito Federal. Lo que sí es importante es generar conciencia y cultura en cada uno de los ciudadanos. Ya retomamos la línea con Carlos Estrada. Nos interesa mucho este aspecto de las campañas de formación de cultura entre los habitantes de Iztacalco. Y por el otro lado, señor delegado, comentarte con respecto al Centro de Impartición de Justicia para Mujeres que se va a abrir ahí en tu delegación. Hoy mismo estuvimos en la mañana con la Procuraduría donde vamos a hacer un centro donde van a intervenir en todas las áreas. Estoy convencido de una cosa. Donde generamos políticas de protección al derecho de las mujeres, prácticamente generamos políticas de protección social para toda la comunidad. Una comunidad libre de violencia contra las mujeres es una comunidad en paz. No se puede entender eso si no empezamos por este sector tan importante y que además lo estamos haciendo con mucho compromiso, con mucha vocación y con mucho sentimiento y mucha responsabilidad. Bien, señor delegado, mira que a mí me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre temas, sobre todo lo que está pasando en seguridad, el tema del agua, la basura. Tengo entendido que ya inclusive la estación de bomberos echó a andar en tu delegación. La estación de bomberos la vamos a echar a andar en breve. Vamos a inaugurar dos albercas para servir a la comunidad para que ellos también puedan que este servicio no sea un servicio elitista solo para algunos, sino que pueda también acercarse a la gente, a los niños y sobre todo a nuestra gente que más los necesita, a nuestros adultos mayores y a nuestras personas con facilidad con los cuales vamos a invertir mucho esfuerzo y no vamos a escatimar ningún recurso para poder apoyarles desde la mano y atenderles la vida más agradable. Delegado, nos están llegando muchas llamaditas, no puedo obviarlas a pesar de que ya hablaste sobre los temas que nos están preguntando. Mira, me pregunta José Marín Montes, de ahí a tu delegación, y nos dice, ¿es necesario poner más rutas de camiones de basura? Pues hay un deficiente servicio actualmente en la colonia Juventud 1 Rosas. ¿Qué le contestas? Ya en esta semana iniciamos nuevas rutas con camiones nuevos. Efectivamente, la crisis de basura que tenemos en la ciudad, yo diría en el país, no es menor, y sobre todo en una ciudad tan concentrada, la ciudad es una de las ciudades más grandes del mundo. nosotros vamos a trabajar intensamente, no nada más en un programa de recolección, de mejorar y eficientar la recolección de basura, sino también el tratamiento que se le da a la separación de la basura, para poder también generar una cultura de composto, una cultura ecológica, pero también una cultura de limpieza. Yo voy a hacer un programa de que cae limpia, cae atendida por políticas públicas del gobierno. Vamos a poder... Sí. Marisela Rodríguez, también de tu delegación, nos dice, Eduardo, hace falta mayor seguridad en las colonias, ya nos habías comentado con respecto a las acciones que se están tomando, pero me dice que los índices delictivos son cada vez mayores, pues el mensaje ya se los dice, que estás trabajando al respecto. Javier Gutiérrez Peña, vivo cerca de la colonia Ramos Millán, la inseguridad está peor, está difícil la situación, nada se ha hecho al respecto. ¿Hay comentario, Carlos Estrada? Claro. No, yo te comento, el tema de la inseguridad no nada más es un tema de policías y ladrones, sino también de percepción, y estoy de acuerdo con los vecinos. Quiero decirte que hemos estado impulsando varias acciones en materia de prevención del delito, hemos llevado a cabo conjuntamente con la Secretaría Mega Operativos, estamos identificando pocos, vamos a colocar estaciones de posición de distintos puntos de la delegación, estamos trabajando también mucho con activar los centros sociales y los centros comunitarios, y sobre todo el respeto de espacios públicos. Antes eran nidos, ahora sí como dicen de delincuentes, y hoy se ven juegos para hacer deporte, se ven gimnasios al aire libre, se ubican convocatorias de cultura, de trabajo con los niños, de convivencia familiar, que es una percepción que tenemos que modificar, pero yo quiero decirte que así como en Iztacarco este es una gran demanda, tú lo has de saber, como conductor, escuchando tu programa, es el reclamo de todos los ciudadanos, no nada más de la ciudad, sino del país. El tema de la inseguridad es el tema número uno que necesitamos atender desde una política, desde el ámbito nacional, y bajar hasta los municipios y las colonias, y eso lo voy a hacer, y en breve ya ha habido estadísticas, aunque son frías, nos dicen que comparado al año pasado en estas fechas, hemos descendido considerablemente la incidencia delictiva, y vamos a seguir trabajando sobre esa, muy importante, y comprendo también la sensación, no nada más la sensación, sino también la percepción de los ciudadanos, del cual nos hacemos cargo de impulsar estas actividades para poder avanzar en materia de seguridad, y de que la gente se sienta bien. La gente que vive con miedo no puede vivir feliz, y es algo a lo que nosotros le vamos a imprimir muchas ganas, mucho esfuerzo, y mucha coordinación, tanto con la Procuraduría, como con la Secretaría de Seguridad Pública, y sobre todo, en coordinación con los ciudadanos y los vecinos de esta calco. Carlos Estrada Meraz, vamos a mantener esta línea abierta contigo, para que por este conducto también te hagamos llegar las inquietudes de tus gobernados, y se le pueda dar respuesta, y darle seguimiento. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de hacer los comentarios y precisiones. No, yo agradezco la oportunidad que me das de expresarme, y que en breve vamos a dar a conocer módulos de denuncia anónima, para poder actuar con mayor precisión en materia de prevención del delito, pero también de canalizar, de acuerdo a las facultades que tienen, porque como todos saben, la policía no depende de uno, la Procuración de Justicia no depende de un delegado, sin embargo, vamos a ser coadyuvantes en coordinación con la Procuraduría, la Secretaría, y las instancias que ocupen participar en esto, para poder juntos avanzar en la prevención, pero también en disminuir los índices delictivos en esta delegación, y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, y sobre todo con mucho cariño a los istacalquenses, y a los cuales les mando un fuerte abrazo. Ahí está el compromiso, Carlos Estrada, Meraz, jefe delegacional en Istacalco. Muchísimas gracias.